A. Amiga. B. Bien. C. Celular. Cuarto. Che. Chaqueta. D. Día. E. Encantado. F. Fatal. G. Gusto. Genial. H. Hombre. I. Instructor. J. Junio. K. Kilómetro. L. Libro. L. Lluvia. M. Marzo. N. Noviembre. Ñ. Años. O. Octubre. P. Papel. Q. Quiero. R. Tarea. Terrible. S. Salón. T. U. Usted. B. Ventana. W. Walkman. X. Examen. México. Y. Y. Yo. Zeta. P. Pisarra.